... Una vez más os doy la bienvenida al canal de Marcos Sanzi y la Fauna Ibérica. Hoy me encuentro en el río Henares, en la parte que da a la ciudad. A mano izquierda, pues está toda la ribera, esa parte de ahí con fallarones... ...que da al Parque Natural, los Cerros de Alcalá. Que es donde suelo hacer muchos vídeos. Pero hoy estoy aquí porque os quiero hablar de un insecto que vemos mucho... ...en las orillas de los ríos, embalses, lagunas, arrozales, estuarios... ...que es el zapatero, que pertenece a la familia de los Garridae. El insecto Gerris lacustres, zancudo de agua o insecto zapatero, como se le conoce. En diferentes países toman otros nombres. Es un insecto muy conocido y muy fácil de identificar. Como he dicho, están lagos, pantanos, ríos de aguas mansas, estanques... No tiene que haber mucha corriente. Aquí en el río Henares, donde estamos ahora, que ahí hay cientos o miles... ...es una zona tranquila. Más a la izquierda hay unos rápidos y también al llegar al puente. Pero aquí todo es una agua remansa. Entonces aquí le tenemos y le podemos observar. Y como se está moviendo así mucho con sus patas, de un lado para otro y velozmente... ...pues llama siempre la atención de los niños. Es muy fácil de identificar. Lo llevo observando un tiempo y hoy os quiero comentar algunas cosas... ...sobre este insecto tan peculiar. El zapatero es un insecto conocido por caminar sobre el agua. Tiene seis patas. Las dos delanteras, que son más pequeñas, con garra preapicales para capturar sus presas como un arpón. Y después tienen las patas intermedias, que son con las que se mueven para desplazarse en el agua. Y las traseras, que van así, que son como timón. Cada uno de estos pares de patas posee una almohadilla apical formada por pelos hidrófobos... ...que son los que hacen que puedan mantenerse ahí a flote en el agua. Vais a poder ver en el vídeo, sobre todo cuando da el sol, que parecen ahí en ese espacio que hacen con la almohadilla en el agua... ...como seis luces que se van moviendo de un sitio para otro. Y como he comentado antes, cuando los vemos aquí en el agua, parecen pues eso. Cuando vamos en las fiestas a los coches de choque, ¿no? Que están chocándose, parándose, repalándose, acercándose, separándose, dándose patadas. Se limpian también las patas una con otra. O sea que son insectos muy activos. Los ojos son muy grandes y tienen dos antenas en cuatro segmentos. Está la más larga, que es el primer segmento. Y en la tercera ahí tiene unos pelos de cerda. Bueno, son miles de pelos, bueno, micropelos, ¿no? Que no se ven. Y después está la otra, ¿no? Que les ayudan cuando están aquí en el agua y cae un insecto. Pues lo detectan al momento y van pues a toda velocidad para capturarle. Son insectos muy rápidos, muy veloces. Los materos poseen alas, pero a lo largo de la evolución han experimentado un poliformismo que les ha afectado en su capacidad de vuelo. Y han evolucionado de una manera filogenética, donde determinadas poblaciones poseen alas muy largas. Alas dimórfinas o alas cortas. Y dependiente donde esté su hábitat, en donde hay pues corrientes más rápidas, alas muy largas. Y en las aguas más tranquilas las alas son más cortas. El zapatero es capaz de detectar cualquier insecto que cae al agua. Las ondas que producen el agua las perciben al momento y dirigen hacia ese insecto. Lo bueno que tiene pues tener estos insectos en los ríos, que bueno, pues todos los que caen ahí y mueren, pues ellos se alimentan de ellos. Y entonces el río no se contamina tanto. Hay que tener el zapatero, ¿no? Siempre, desde la antigüedad, está el dicho, ¿no?, que donde están los zapateros las aguas son más saludables. Siempre está este dicho que se dice que donde está el zapatero las aguas son más limpias y saludables. La naturaleza tiene sus propios mecanismos para renovarse, limpiarse y estar en un estado excelente. Somos los humanos los que contaminamos la naturaleza. Estas especies no muestran relaciones familiares. Las crías tan pronto nacen se alimentan solas. Y las hembras son las que más se canibalizan. Las crías en el momento que se le van desarrollando las alas, pues tienen que alejarse porque las madres acaban comiendo a muchas crías. Y así es como funcionan este insecto y la mayoría para mantenerse en el medio donde están y poder sobrevivir. El zapatero no pasa todo el tiempo en el agua. Cuando llega el invierno deben hibernar para cuando llega la primavera resurgir. Ahora mismo aquí los vamos a tener, pues, el mes de octubre y noviembre, tocando noviembre. Después ya hasta el año que viene. O sea, que ahora con este sol que está haciendo hoy los podemos ver. Y la verdad que ahora desde aquí los estoy viendo. Y da gusto como se están moviendo y son así atractivos a la vista, ¿no? Hacen que podamos estar distraídos sus movimientos. De repente se separan. Y después con las dos patas que tienen alante, a mí me recuerdan Alien, ¿no? Esa película, cuando la sacan así, pues ponen esa cara fea. Y como os he comentado antes, tienen unos ojos así muy grandes, ¿no? Cuando estoy haciendo fotos o con el vídeo, llama también mucho la atención. Es un insecto que siempre pasa desapercibido. O sea, es lo primero que nos llama la atención cuando vamos al río, a un lago, un estanque, un pantano. Pero ahí lo dejamos, ¿no? Como que parece que es inofensivo. Pero es un depredador contumaz. Todo lo que se le presente no desperdicia la oportunidad porque, como os he dicho antes, con sus antenas captan las vibraciones de todo lo que cae ahí en el agua. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque nos ayudan a mantener de bichería el agua del río Henares limpia y que no esté tan sucia ni de mal olor. Donde hay muchos insectos muertos, eso también da mal olor. El insecto zapatero es de agua dulce. Entonces, cuando aumenta la salidad en las aguas de repente, pues esto hace que emigren a otros lugares. El agua tiene que tener una temperatura entre los 25 y 22 grados. Si la temperatura fuere mayor, entonces las ninfas, las crías, tardarán más tiempo en desarrollarse. El insecto zapatero se alimenta a otros insectos invertebrados, como puede ser la araña, otros insectos, y las larvas también de otros insectos. Cuando estas caen en el agua, pues al querer salir, producen unas ondas y el zapatero con sus patas delanteras las captan y van directamente, pero bueno, a una velocidad vertiginosa, a por la presa. Le inyectan enzimas salivares que provocan la destrucción de las estructuras internas de la presa. Y luego le suciona el líquido restante. Prefieren presas vivas, aunque también se alimentan de presas terrestres. Como vemos, y os he dicho hace un momento, a mí me recuerda en la película a alguien, por la saliva que ellos producen e inyectan en sus víctimas y porque están así con las patas. Igual se han inspirado en este insecto para hacer la película. El zapatero, por su aspecto destacado e inmóvil en el agua, aunque se va moviendo, también es reconocido por otros animales acuáticos. Entre sus depredadores en el agua son los peces y los tritones. Y después desde la superficie tienen pájaros, ranas y sapos. Hay más, pero estos son, como he dicho, los principales. Los peces solo comerán a los zapateros cuando haya mucha escasez, porque estos tienen en el toras unas glándulas que producen un aroma que repele a los peces cuando los comen. Entonces tienen que verse los peces así, con mucha escasez, para acudir a los zapateros. El guerres lacustres o zapatero se reproduce sobre el agua. Y el aparamiento se produce entre el principio de la primavera y el verano. El aparamiento se produce a través de la frecuencia de ondulación que se produce sobre la superficie del agua. Los zapateros realizan estas frecuencias ondulares emitiéndolas en tres señales principales. La primera es de 25 hercios, que eso es una señal de repelencia, cuando alguien está invadiendo su territorio. Después está la de 10 hercios, que es la amenaza. Y por último tenemos la de 3 hercios, que es con la que se inicia el cortejo. Cuando alguien entra en su territorio, primero emite la señal de repelencia. Y si el invasor no reacciona de la misma manera, entonces entenderá que es una hembra y cambia la señal y emite la de 3 hercios, que es la de cortejo. La hembra, si está receptiva, se inclinará para que sobre su abdomen suba el macho. Y permanecen así los dos en el cortejo, el uno encima del otro en la superficie del agua. Los machos que se hayan apareado permanecerán toda la temporada reproductiva con las hembras, para evitar de esta manera que otros machos puedan aparearse con las hembras, de esta manera conseguir que sus genes se propaguen. El instinto de la naturaleza, que cuando yo me voy se queden otros en mi lugar, pero que sean los de mi propia genética, como decimos nosotros, los de nuestra propia sangre. Esto no solo lo vemos en los insectos, sino también en los maníferos, por ejemplo, el león. Cuando un león, pues macho, derrota al de otra manada y se hace con esa manada de leonas, pues mata a todas las crías para que las suyas sean las que nazcan y las que continúen con el linaje del león. Los huevos pasarán cinco etapas de estado ninfales hasta que llegan a la etapa de adulto. Y entre estas hay una duración entre 7 y 10 días. El tamaño del herris, lacustris o zapatero oscila entre 2 y 3 centímetros. Las crías, las ninfas, cuando nacen son de un milímetro. Las crías, las ninfas, cuando nacen son de un milímetro. Las crías, las ninfas, cuando nacen son de un milímetro. Las crías, las ninfas, cuando nacen son de un milímetro. Las crías, las ninfas, cuando nacen son de un milímetro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.